Elogio de la costura Es la intención de su autora Lo que cuenta esta pintura Memorias de narradora Si de letra sobre un lienzo Se compone un caligrama Y un relato da comienzo De mujeres va la trama Ella tejiendo de día Fue Penélope esperando Mas de noche pretendía Ganar tiempo deshilando Un patrón de la paciencia Como esa niña que aguarda Con su expresión de inocencia Aunque su madre ya tarda A la diosa de la ciencia A Aracne retobordando Castigaron su imprudencia De una araña estoy hablando La Ariadna del laberinto Que un ovillo devanara Traicionada por su instinto Encontró a quien la humillara La urdimbre de las palabras El nudo del argumento Busca en el libro que abras El desenlace del cuento Tapiz con lazos sutiles Que en este poema ilbano Porque textos y textiles Siempre fueron de la mano Y así una historia se ha hilado Mientras estos versos tejo Metáforas que he robado Lo admito A Irene Vallejo ¡Gracias!